La democracia es una burla, no existe, es la ilusión de que el pueblo tiene poder. Nosotros como civiles hacemos el proceso populista cada seis años llamado votación, en el cual los políticos prometen cumplir nuestras necesidades más básicas, prometen hechos, acciones, promesas que no hacen, nos hacen sentir conformes, felices de que los poemas de hace seis años acabarán. ¡Es un círculo vicioso! Los cerdos de los políticos no cumplen sus promesas. Cada vez que lo manifestamos, mandan a sus lechoncitos los policías. ¡Estos sirvientes del mal son la herramienta de la opresión! ¡Ahora le doy la palabra a mi compañera Perla, la cual está harta! ¡Harta! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta del gobernador! Hoy me robé 91 millones de pesos. Un millón lo uso para comprarme un montón de botellas y lo demás se lo regalo a la iglesia. ¡Chale! Señor gobernador, que nos acaban de informar de que nos llegó una noticia, de que hay una bola de manifestantes activistas, y que se quieren manifestar. ¡Chale! ¡Comandante! ¡Haga lo que tenga que hacer! ¡Mande a su mejor hombre! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Señor hombre! ¡Vaya a infiltrarse, mano! ¡Sí, mano! ¡Ya les dije cómo estoy! ¡Ya les dije cómo estoy! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta del incumplimiento de compromisos! ¡Estoy harta de que a los estudiantes no les den transporte público! ¡Harta de que nos hayan prometido internet en las escuelas públicas! ¡Y no lo hayan dado! ¡Estoy harta de la falta de leyes para los adultos mayores! ¡Y de los muertos, de los trabajadores de los arcos del milenio! ¡Estoy harta! ¡Estoy altísima! ¡Ni en la falta de respeto a los jaliscientes! ¡Estoy harta de que nos miente la madre! ¡Y de que el gobernador diga que le tire asquito a los homosexuales! ¡Y ese tubo por favor a un 380! ¡A ver si no le da asquito que lo vanocen! ¡Es la ruta de todos los días! ¡Yo los invito a que esta vez nosotros le mentemos la madre a él! ¡Estoy harta! ¡Harta! 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 ¡Estoy hartísima, por Dios! ¡No puede ser! ¡Ni en la falta de respeto! ¡No puede ser! ¡Chale! ¡Señor comandante! ¡Que me informa, señor hombre! ¡Pues chale, señor comandante! ¡Pues que los activistas manifestantes! ¡Pues se quieren manifestar! ¡Y que le quieren venir a mentar la madre! ¡Aquí nuestro señor H. Gobernador! ¡Señor H. Gobernador Emilio! ¡Chale! Mira, ahí vienen Chale, manda al resto de los policías Órale Chale, vamos a proteger al gobernador Que no le mienten la madre Chale Arta, 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 arta ¡Arta! Estamos hartos Emilio, González, chingas a tu madre Emilio, González, chingas a tu madre ¡Emilio, González, chingas a tu madre! ¡Emilio, González, chingas a tu madre! ¡Emilio, González, chingas a tu madre! ¡Retirada, retirada! ¡Necesitamos a Emilio! ¡Emilio! ¡Viva, hijo! ¡Yo soy Emilio! Y fue entonces cuando la valiente perla dio su ataque final y tiró a Emilio por la banca. Hasta que rodó, y rodó, y rodó, y salió del eceráneo. Y bueno, ese fue básicamente el fin de Emilio. Y los policías se hicieron buenos. Y bueno, la casa fue poseída por Coca-Cola. Hola, soy Fernando Aguirre, soy guianista y público. Mi conclusión es que la democracia es un poder político para poder reprimir a la gente, haciéndola creer que también tiene más poder. Lo cual no es cierto, pero hay otras formas de poder ayudar a la comunidad sin tener algún poder de control político. Yo soy Walter, soy director, parte de guión. Soy además las voces de casi todos excepto de Emilio. Y yo les quiero compartir mi punto de vista sobre los distintos partidos. No importa si eres del PRI o del PAN o del PRD, seguramente tienes atrás mucho dinero y el dinero está con las mismas personas. Así que, ¿en verdad hay democracia? Hola, soy Clark, escenógrafo, camarógrafo y la Emilio Señal. Mi reflexión es que cuando las personas adquieren poder, se olvidan de lo que realmente quiere el pueblo y lo que es mejor para todos. Por eso, nosotros, como pueblo, terminamos jodidos como todos y no tenemos ni poder ni voto. Gracias. Hola, soy Brandon, camarógrafo y escenógrafo. Mi conclusión es que el partido no toma acciones buenas para el pueblo, sino que se roba los recursos del pueblo, porque el pueblo en sí, con esos recursos, lo podría cambiar. No ocupa a alguien como líder para poder guiar al pueblo, sino que el pueblo en sí se puede guiar como grupos sociales para buscar una mejor causa y así que todos salgan beneficiados. Les damos las gracias con una reverencia. ¡Gracias!